El acto de presentación del libro del abogado afincado en el campo de Gibraltar, Santiago Serrano, tendrá lugar desde las 19 horas en la biblioteca y será presidido por el Edil Fernando Vega. A Santiago Serrano Martínez Risco, su afición por la literatura, surgió de la auténtica obsesión de su padre por ella, sobre todo la inglesa, que como profesor de lengua inglesa diseccionaba con mucho tino y sobre todo por su abuelo Vicente Risco. Estos cuentos del libro son el resultado de toda una amargama de lecturas atribuladas e iconoclastas de todo género y condición, olvidadas y cosidas por la luz hiriente del sur y la niebla perpetua del noroeste. Están inscritos a ratos perdidos que roba su condición de abogado y le liberan de demandas, denuncias, atestados, sentencias y demás prosa jurídica. No están hilados, se regodean de su carácter caótico y desordenado, están escogidos sin razón alguna y más allá de ella, de entre las numerosas historias que el autor necesita arrojar y arroja con frecuencia porque actúan como un bálsamo que le cura las heridas.